Gracias Javier, efectivamente, ella es Presidenta de la Comisión, Presidenta de la Comisión Ocasional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. A propósito de la ley que se ha dicho, asambleísta, bienvenida, gracias por estar acá, se ha dicho, será aprobada el 25 de noviembre. ¿Cómo avanza? Bienvenida. Bueno, muy amable, gracias. De igual manera un saludo a todos los televidentes. Claro que sí, bueno, esta es una ley de prevención para la violencia en contra de las mujeres, que es algo sumamente necesario. Como usted muy bien lo ha dicho, nosotros nos ha dispuesto el Consejo de Administración Legislativa que podamos aprobar esta normativa el 25 de noviembre. Nosotros venimos ya trabajando como comisión, la conformamos 13 asambleístas entre hombres y mujeres, multipartidistas, la comisión desde luego. Y bueno, sí comentarles que esta es una razón que nos ha unido a todos, porque ya no más violencia. Las mujeres nos están matando cada 51 horas en nuestro país y algo debemos hacer. ¿Tienen ustedes estadísticas o parten de estadísticas de casos de femicidio en el país? ¿Y cuáles son las tendencias? Es decir, ¿cuáles son las provincias o los sectores donde hay mayor índice de casos? Precisamente esta ley nace por esas cifras alarmantes que nosotros tenemos en nuestro país. Hasta lo que va del año, al momento nosotros ya no tenemos a 114 mujeres en nuestro país. Estamos hablando de 114 familias desmembradas. Alrededor de estas 114 pues tenemos niños huérfanos. Y bueno, una sociedad que también nos exige respuesta y nosotros también exigimos respuesta frente al hecho. Claro que sí, ¿qué más comentarle? Las provincias donde hay más índice. Al respecto de las provincias de mayor índice de femicidio, pues se encuentra Guayas en primer lugar por el número de casos. Se encuentra Pichincha, de ahí está la provincia de la Azoy. Pero si hablamos nosotros por densidad poblacional, Azoy sería la primera provincia en casos de femicidio. Lo que no quiere decir que en todo el país se hayan reportado casos de violencia. Ahora, la ley lo que pretende o hacia dónde va la ley es hacer una ley preventiva. Porque ya tenemos algunos aspectos tipificados en el Código Integral Penal. ¿Y cuáles son los aspectos más importantes de esta ley, de esta normativa? Bueno, sí, efectivamente nosotros ya tenemos una herramienta que es el Código Integral Penal que en el 2014 hace que se evidencie la expresión máxima de violencia hacia la mujer que es el femicidio. Ya está tipificado, además de la violencia psicológica, física y sexual también ya están tipificados en el Código Integral Penal. Pero nosotros en este tema hay que hacer algo preventivo. Nosotros, ¿qué es lo que estamos dando? Por ejemplo, responsabilidades, estamos institucionalizando el Plan Nacional de Erradicación de la Violencia, que actualmente está y está en este 2017, pues ya está cerrando su ciclo del plan. Pues ahora nosotros lo estamos institucionalizando. ¿Por qué razón? Porque no puede quedar esto en una voluntad política. Tiene que institucionalizarse para poder prevenir. Esa es la primera razón y fortaleza que tiene también esta ley de prevención. Pero, ¿cómo se institucionaliza eso y se la ejecuta en la práctica? Efectivamente, efectivamente. Nosotros ahí estamos aglutinando a todas las instituciones que actualmente conforman el plan en un Sistema Nacional de Prevención para Erradicación de la Violencia. Por ejemplo, aquí el ente rector es el Ministerio de Justicia, ¿no es cierto? Es el que va a dirigir y a velar también que estén cumpliendo aquellas responsabilidades que también estamos poniendo a otras instituciones. Por ejemplo, aquí yo voy a mencionar unos ejemplos en la situación de educación. En educación nosotros estamos dando también aquellas responsabilidades de campañas de sensibilización a toda la comunidad educativa. ¿Quiénes conformamos la comunidad educativa? Padres, madres, profesores y alumnos. ¿Por qué razón? Porque todos debemos estar sensibilizados desde la casa, desde el ámbito educativo. Y también los niños reciben aquella información desde muy pequeño. Y aquí una aclaración y por qué esta institución educativa será la más importante incluso del sistema. Porque ahí nosotros vamos también a romper todos esos estereotipos que tenemos planteados desde un sistema patriarcal. ¿Por qué hay que tener claro que estos temas de violencia... Sí, este tema es un problema estructural que lo hemos realmente lastimosamente heredado. Venimos de una sociedad patriarcal y eso es lo que ha generado. Pero no debería ir de la mano el trabajo que se haga en los centros educativos, en las escuelas, con el núcleo familiar, porque ahí está la base, ahí está el fundamento. Efectivamente, es ahí en donde yo le comento que aquí entramos la comunidad educativa. Padres, madres, profesores y alumnos. Ahí está el núcleo familiar. Algo que sí es el tema de sensibilización. Y yo puedo decir, mire, si a una persona les vamos sensibilizando, no de manera esporádica, sino de manera permanente, porque esta sensibilización tiene que ser permanente. Nosotros este problema lo tenemos naturalizado en el simple hecho. Y hay claros ejemplos de aquellos niños que les decimos, el niño no llora. La niña viste de rosado y ayuda a las tareas de la casa. El niño, pues, cuando le mandamos a los hermanitos, niño, niño, le decimos inconscientemente. Eso es muy acentuado. Se ha venido de generación en generación transmitiendo este tipo de ideas. Sí, e inconscientemente nosotros le decimos, mijito, cuidarásle a tu hermanita. Ahí nosotros ya le estamos estableciendo una relación de poder de lo masculino sobre lo femenino. Y es ahí en donde, mire, usted, naturalizado, inconscientemente, ya le estamos haciendo más fuerte el niño que la niña. Cuando nosotros debemos lograr que cada uno, pues, pueda cuidarse, pues, pueda valorarse por lo que es y en igualdad de condiciones y tener también la igualdad de oportunidades. Ahora, los femicidios, ¿de dónde parten? ¿Cuál es el origen que llevan por ese camino que degenera al final en la muerte de la mujer, en este caso, de la pareja? Bueno, de hecho, el 85% de casos de femicidio que están reportados en nuestro país, pues, provienen de las parejas o exparejas de aquellas víctimas que, lastimosamente, ya no están. Y, desde luego, el femicidio, lo había mencionado hace un momento, es la expresión máxima de violencia que sufre una mujer. Lo que quiere decir que incluso ya atrás debió aquella persona haber sido víctima de violencia psicológica, de violencia física, y, mire, usted llevó al femicidio. Estudios concretos de cuáles son aquellas razones por las que están dando muerte a una mujer. Específicas, no, la hay, pero también pueden acarrear el tema del alcoholismo, de la drogadicción, incluso de aquellas relaciones de poder, y ahí viene el problema del machismo. A veces, y ha sucedido, mire usted, que ese celo de que el hombre tenga hacia la mujer, de que ella sea un poco más próspera. Que gane más, en definitiva. Que gane más. También se dan casos de que a la mujer la odien y se convierte este tema de matarla por el simple hecho de ser mujer. Se entiende que la ley que se está trabajando tiene varias partes, prevención, atención a víctimas, protección, reparación. Y esto de la reparación es muy, muy importante porque quedan, al final, diríamos, otro tipo de víctimas paralelas, como usted decía, los hijos. ¿Qué es lo que se va a hacer ahí? Es dependiente, sí. De hecho, bueno, nosotros en el tema, yo aquí una de las responsabilidades, primero en el tema de atención, vamos un poco más en orden. En el tema de atención, por ejemplo, en el ámbito de salud, tienen que estar habilitadas las salas de primera acogida a las víctimas de violencia para que ellas puedan recibir la atención oportuna y necesaria, que tengan una atención prioritaria en el tema ya de protección. Además, que todas las personas, y mire usted un claro ejemplo, que todas las personas a las que la víctima, que vayan a recibir algún tipo de denuncia de personas víctimas de violencia, pues tengan esa sensibilización. Porque sí ha sucedido, y eso lastimosamente hay que decirlo, ha sucedido que hay mujeres que acuden a pedir auxilio y primero les cuestionan, les dicen, pero usted ha de haber tenido la culpa. Entonces, ahí también la formación de aquellas personas, servidores públicos que tengan este caso. Habrá posibilidad de seguir hablando de este tema. Gracias por habernos acompañado. Mónica Alemán, presidenta de la Comisión Ocasional de Erradicación de la Violencia contra las Mujeres. Vamos a hacer una pausa en este momento y luego estará Javier Segarra dialogando con el abogado Hernán Ulloa, defensor de los padres de los niños abusados en el Colegio Réplica Aguirre Abad. Una entrevista muy importante. Ya volvemos. Esto se va.